No sé de poesía, ni filosofía, solo sé que en tu vida, yo la quiero en la mía. No sé de poesía, ni filosofía, solo sé que en tu vida, yo la quiero en la mía. No sé de poesía, ni filosofía, solo sé que en tu vida, yo la quiero en la mía.